¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues aquí, miren, saludándonos una vez más y dándoles la bienvenida a una entrevista más, una entrevista más con mi hermano Nano, Nano de la Conecta. Ya llevamos bastante tiempo planeando esta entrevista y pues hasta que se nos concedió, ¿verdad? Pero aquí estamos, aquí estamos listos, puestos y dispuestos para que mi hermano nos presente aquí lo nuevo que tiene. Y pues quiero también presentarles aquí un temita, bueno, al final se los presento, para que lo vayan checando. Y pues es un temita que es parte de la comunidad mexicana del Sound System, ya. Y pues, ¿verdad? Les quiero poner algo de mi hermano de la Conecta, para quienes no lo conozcan, se ven el tiempo y el... Saludos. Saludos. ¡Falde, man! Nada me complace más que comentarles que mi hermanito de Nano ya está aquí. ya tenemos aquí a Nano de la Conecta ¿cómo estás brother? hermanito ¿cómo estás? aquí estamos papá, gracias gracias por la invitación no, no, el gusto es mío brother gracias por la invitación, encantado pues aquí mi hermanito estamos poniendo algo estamos ready buenísimo el último, eso es lo más fresco lo más fresco sí, es un single que tiene un buen de power tiene un poder bien cañón bien fuerte sí, sí yo quedé encantado con ese trabajo y bueno estamos emocionados porque ayer vamos a hacer video a distancia porque los tres estamos en locaciones diferentes pero va a quedar lindo va a quedar lindo sí, sí, sí está muy bueno y bueno la mayor parte digo ya lo que has hecho pues también está ready también con esta canción ¿no? gracias hermano ahí vamos bueno venimos ya hace unos cuantos años trabajando en la música reggae latinoamérica y lo que falta claro, claro este qué bien qué bien mi hermano y pues cuéntanos qué te inspira al reggae mi hermano qué es lo que te motiva para que tú crees el reggae bueno figurate que bueno he tenido la oportunidad de decirlo en todas las entrevistas en todos los lugares donde me he parado que yo soy un rockero que un día escuché reggae y se enamoré del reggae cuando joven muy joven escuchaba rock y de repente escuché una banda de reggae en español que en ese momento creo que fue acá fresa hace ya muchos años dije wow esto que es reggae en español suena muy bien me gusta como suena y creo que eso detonó en mí una bomba expansiva que de ahí para acá me quedé como quien dice pegado en el género dejé de hacer rock lo abandoné por completo en el metal que me sigue gustando pero pero para acá ya definitivamente la música reggae ya son que son bastantes años ya más o menos con esta música bueno de la tantos años y digo como la Conecta ¿cuántos años mi hermano? la Conecta se fundó hace siete años más o menos siete años comenzamos Mr. Dallas y yo que fue el chico que cantó conmigo esta canción ahorita somos los fundadores del proyecto hicimos un disco y estuvo genial porque veníamos trabajando individualmente como MC de ciudades diferentes de acá de Venezuela un día nos conseguimos un evento y ahí se creó la Conecta o sea hicimos conexión inmediata y si grabamos un disco nos fuimos de gira tocamos por Colombia tocamos por Panamá eso fue todo un año una locura sí 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 ¿me escuchan mi hermano? sí estoy por acá ah ok qué bien sí de hecho bueno es lo que te iba a preguntar ¿por qué la Conecta? ya nos respondiste ahorita por qué la Conecta ¿no? sí sí y bueno durante la trayectoria hemos conectado hemos conectado con otro artista este siempre siempre ha sido una Conecta Uruguay Panamá con Ainesta que hicimos un tema con Ainesta o sea siempre hay una conexión con siempre hay una conexión siempre ¿y qué tal qué tal tu experiencia de haber trabajado con con Ainesta? no Ainesta es un es un señor ese man es un señor es un señor o sea una persona que tiene toda mi admiración y mi respeto o sea la verdad que con todo no hablamos de fama no hablamos de talento todo el talento que él tiene igual que es famoso pues en Panamá no hay personas que no conozcan Ainesta pero aparte de la fama bueno en Panamá no es en Latinoamérica es un artista reconocido latinoamericano pero cuando cuando hicimos el tema con él nosotros no teníamos ningún tipo de recorrido ni no teníamos ningún tipo de de nombre no había nadie sabía que era la Conecta y no estoy diciendo que la Conecta hoy en día sea la super banda de reggae de Latinoamérica pero estamos muy pichones pues estamos comenzando el proyecto cuando él escuchó un tema a nosotros y nos escribió él pues que nos escribió a nosotros imagínate por eso te digo que súper humilde pues nos escribió a nosotros y nosotros vimos la oportunidad como que bueno si ya participamos a hacer una canción y él dijo claro ¿por qué no? casi que al mes estábamos en Panamá buscando hacer el kit con él el video lo escribimos en Panamá que bien también ahorita bueno yo quiero presentarles ahorita de lo más nuevo también que tienen bueno que tienes tú como la Conecta esta rola también anda como que bueno para quienes no no han escuchado la Conecta dense la oportunidad y pues se van a quedar con un buen sabor de boca con una buena música un buen reggae un buen reggae y este y buenas este conectas como dices tú ¿no? sí es el principal efectivo del proyecto que la gente con este ayer una chica pusieron una estadística en Facebook y pusieron como que colocó una canción que te conecte con el sentimiento de tal de un ser querido y una chica puso la Conecta tal canción que se llama Mi Tu Aire y entonces el corazón se me llena de alegría no estamos hablando de ego estamos hablando de una alegría de que este arte que se hace con estas manos desde acá de Venezuela le llegó a una persona X en X parte del mundo y conectó con eso y le llenó el corazón así como otros artistas me llenan el corazón a mí porque yo oigo música yo oigo mucha música a mí me gusta mucho escuchar música yo soy yo hago música pero también soy fan de otros artistas y también me gustan otros artistas y a mí me gusta mucho Brimbal y de España yo lo oigo mucho a mí me gusta muchísimo su música y conecté con su música así como yo conecto con música de otros artistas cuando alguien viene y me dice no conecté con la canción tuya que bueno que hermoso que lindo brutal si si pues de eso se trata la música de transmitir esa energía con la cual la gente como lo acabas de decir se conecta y tiene ese momento ese flashback en el cual lo volvemos a lo mismo lo conecta al sentimiento que trae total total así es Brom que bien mi hermana y qué tal trabajar con este hermano con cuál con Rashanti Rashanti también o sea yo tuve la oportunidad y la bendición superaportunada de ir a tocar a Uruguay y tocar con ellos con con Mazagana de hecho yo me invitaron a un evento donde se le abrió a Israel Vibration allá en un monte video y una experiencia imagínate increíble del verso de Israel Vibration ahí yo tuve que levantar al señor cantante tuve que levantarlo yo y montarlo en la tarima yo creo que lo montó me pidieron el favor a mí porque como yo soy alto entonces Bucanon como que más fuerte bueno ven tú mismo eres nano ya venga pues una experiencia increíble el Mazagana cuando los conocí yo no conocía yo no conocía su música toqué con ellos y yo me quedo así esta banda es increíble bro tienen una fuerza es más tú oyes la música en el disco y a pesar de que está buenísimo en vivo hermano es otra cosa es demasiado vibra hermano tenemos que hacer un tema tenemos que hacer un tema y pasaron dos años pasaron dos años en que siempre estaba como que hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hasta que yo le dije y tengo el tema aquí ya listo vamos a hacerlo y bueno listo salió me siento bien genial genial super contento ese trabajo y como te mandé en el audio hace un rato hay momentos en los cuales pues te llega esa canción porque es tanto el sentimiento que hoy me siento así como lo dice la canción me siento bien si lo escribí te soy sincero creo que es la primera persona que le voy a contar porque escribió esa canción y es porque por primera vez el año pasado con pandemia en pandemia tomé la decisión de a pesar de los años que me voy a hacer una música nunca había producido yo música nunca yo había agarrado y la había creado yo o sea buscar yo con los equipos hacerla yo siempre yo con mi guitarra buscando un productor que me hiciera algo mira bro esta canción dice así el productor se sentaba y la hacía esa canción la hice yo acá en casa en pandemia por primer nombre como productor primera vez yo hice los teclados hice la cosa eso todo lo hice yo y hermano me sentía muy bien me sentía demasiado positivo hermano me decía es lo de que lo logré lo pude hacer y quiero compartir esto con la gente porque a veces nos sentamos creemos que no podemos hacer estas cosas y si podemos bro yo pude hacer eso y me sentía como que no logré y ahí ahí fue la ganza la ganza me siento bien sí 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 digo quedó quedó de maravilla porque te digo como te comento transmite esa positividad que muchas veces uno la gente necesita y más que nada en estos tiempos como de la pandemia que acabas de contar es 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 donde muchas veces la gente digo muchas personas por las pérdidas familiares que han tenido y pues todo eso alguna canción que los motive ¿no? la música tiene una fuerza increíble toda la música en general la música es poderosa yo a veces no entiendo como hay personas que no les gusta la música yo ¿cómo se puede hacer con la música uno está lleno de energía es más hasta más hasta el triste es un poco así como que hay personas que te llaman la melancolía tú ay Dios mío que bien mi hermano pues ya llevábamos tiempo planeando esta entrevista ¿recuerdas? y pues por X o Y razón no se había no se había concretado pero digo lo bueno y mira aquí estamos aquí estamos de frente mi hermano aquí estamos aquí estamos lamentablemente por un tema de factor país y no me da pena decirlo porque yo vivo en Venezuela y aquí aquí a pesar que yo amo y adoro mi país digo aquí si hay problemas de repente con el tema de la conexión internet la luz entonces a veces yo me he visto obligado a rechazar las entrevistas por un tema de no quedar mal ¿sabes? y una vez creo que te lo comenté te diría no hermano vamos a ver pero bueno bueno buena suerte que no se me oye la luz de internet y aquí estamos sí 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 mi hermano pues digo o sea es lo lo de menos no digo también lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente conozca pues en este caso la música de Venezuela a los cantantes venezolanos que también saben hacer buen reggae que pues la música también de de Venezuela es buena y tiene poder ¿no? y transmite positividad también así es mi hermano ¿y qué tal cuéntanos tu primera experiencia en un en un en un este escenario ¿cómo fue tu primera experiencia en un escenario? lo que pasé como te comentaba yo hacía metal y toqué muchísimo con onda de metal o sea con esa agrupación tocaba muchísimo hacíamos muchos conciertos el metal el new metal del año 2000 estaba muy de moda muy con esas bandas de esos momentos y mi banda era ese estilo y tocaba muchísimo claro yo recuerdo el primer de ese momento y los nervios no se me han ido todavía me pongo nervioso un poco cuando voy a tocar cuando voy a cantar todavía todavía me atacan un poco los nervios todavía me cuesta así como que hablar en vivo así todavía como que a veces pienso que voy a decir pero bueno nada fue una decisión que tomé estar aquí en Venezuela tuve un montón el burro que voy a hacer tuve aquí si si este pues te pasa como a mí no digo yo en ocasiones hay ocasiones que si me digo híjole me dan nervios de repente me entran nervios y digo bueno aquí estamos y digo pues más que nada aquí estamos aquí estamos mi hermano por ahí teníamos una plática la vez pasada este no sé si me pueda adelantar o no de la llegada a a tierra azteca ah claro 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 bueno nada yo estuve en México hace hace me parece tres cuatro años que ha pasado tan rápido que ya uno perdió la noción del tiempo pero estuve en México hace unos años estuve en el DF en la capital estuve haciendo dos fechas seguí hice una fecha de un local hice una fecha de otro local pasé de maravilla bro el público fue la experiencia de Pulano México la comida estar ahí yo lamenté por poco tiempo lamenté dije oye por qué estuve tan poquito tiempo pero una gira que había hecho Panamá Costa Rica México entonces ya era como que ya finalizando la gira como que las últimas dos fechas de México ya me tenía que devolver pero desde ese entonces he querido volver por cuestiones del universo de Dios como lo quieran llamar no he podido volver el año pasado tenía pensado con unos amigos allá en México que me iban a ayudar con una fecha cayó la pandemia y bueno todo cambió el mundo el mundo cambió y todo se congeló ya la cosa está volviendo así como que agarrar un poco de fuerza los eventos poco a poco se están dando unas cosas estoy arrancando con Venezuela o sea voy a hacer unas fechas comienzo una pequeña gira en Venezuela en diciembre que la pienso terminará a mediados del tercer mes de 2022 y ya comencé a acuadrar la gira México ya está hablando de eso ya tengo amigos que están coordinando eso y en cualquier momento caigo por allá por tu tierra pues para nosotros será un gusto un gusto tenerte acá en la ciudad a tomar pulque que crees que mucha gente muchos extranjeros digo que vienen de otro otro país les ha gustado el pulque y hay muchos a los cuales que no les gusta por la consistencia que tiene pero contigo son dos a mi gusto dos más contigo son dos la verdad que no no yo quería más y yo probé de varios sabores me dijeron me dijeron de un sabor me dijeron de otro y y como cualquier persona que está fuera de México obviamente quería probar los burritos de México los verdaderos los de México los originales los tamales de México los originales tú puedes ir para un Taco Bell yo lo primero que probé burritos fue en Panamá y estaba emocionado en un Taco Bell en Venezuela aquí no hay Taco Bell y estaba emocionado porque picante esto pero cuando estaba en México comiendo burritos en la calle así en México yo ¿qué? no no una locura yo tengo que volver a México y la cerveza cerveza así la gente súper buena onda nada no para allá nada el público no no eso es una locura la verdad que hicimos buenas habitudes por allá y en 2022 la gente conecta y no voy a doler por dos días creo que me quedo por no sé 15 días allá en México viajando entre ciudad y ciudad en el evento que se continúa pero voy a durar como 15 días por allá no no mi hermano te va a hacer falta estómago para que para que viajes te va a hacer falta estómago porque a donde quiera que vayas la gastronomía te va a impresionar no 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 me impresionó esos dos días que estuve fue una locura no me te imaginas 15 días me hace falta estómago sí sí digo y qué tal te trató la gastronomía el picante bueno digo ustedes comen picante también pero no sé qué tanto como aquí no mira publicidad de picante y méxico tiene publicidad o sea cualquier persona del globo terráqueo asume que los mexicanos comen picante y es verdad ustedes comen picante pero aquí también comemos picante y lo que pasa es que no tenemos esa publicidad cuando yo probo el picante de méxico me gustó el sabor me gustó pero yo estaba esperando que picara más pero yo dije no debe ser que el que yo he probado o el que yo como es muy picante y por eso de repente para una persona que no como picante de repente pero yo dije no me pica tanto pero hermano fue una locura me pusieron como un día picante diferente tenía para escoger aquí, aquí, aquí y otra cosa que sí me pareció extraño que eso sí no se ve en Venezuela en Venezuela hay ninguna parte es que las mujeres comen picante las chicas que estaban ahí ese día las esposas de mis amigos las novias estaban ahí picante 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 yo las veía como que what venga, venga, venga venga una locura pero no pero brutal no, me quedé impresionado picante y cerveza picante y cerveza yo, wow las mujeres las mujeres mexicanas tienen fuerza sí, sí, sí bastante fuerza sí, wow sí la barbacoa ¿qué tal? ¿te gustó? ¿si la llegaste a probar? no, no la llegué a probar no la llegué a probar pues ahora que vengas digo esperemos coincidir en la fecha en la cual pues tú vengas y pues que tengamos el gusto de vernos de frente y verás que te vas a te vas a impactar con la barbacoa mi hermano y los tacos de carnitas sí tacos sí probé bastante tacos probé probé bastante me encantaron me encantaron fue lo que más comí era lo que yo pedía denme taco 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 fruta porque me gustaron muchísimo las bueno ya no sé a qué le llamen tortas ustedes bueno aquí nosotros es el pan lo que lleva adentro ya sea carne o no sé y pues creo que probé un lugar creo que probé una sí creo que me lo llevaron al hotel me parece me parece que probé eso buenísimo buenísimo qué bueno mi hermano qué bueno que te gustó la gastronomía mexicana y como dices tú el pulque ¿no? el pulque ¿qué tal? ¿qué tal? ¿si te mareó? no yo no me mareó pero si me si me no tomé mucho o sea tomé poco probé 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 pero no llegué porque tenía el compromiso del evento y todo esto entonces quería descansar venía cansadísimo me recuerdo que hice fecha acá en Venezuela después hice fecha en Panamá después iba a hacer la fecha en México y estaba así como que estaba estaba como que tenía la energía un poquito baja probé comí entonces pero también quería como que descansar en ese momento y probé me encantó pero no como decimos en Venezuela no me caí el pulque como decimos en Venezuela no me caía ¿sabes? que no leí duro sino dice guapa sí sí qué bien mi hermano qué bueno qué bueno y un gusto que que te guste nuestra tierra nuestra nuestra gastronomía y pues bueno lo poco que lo poco que conociste en ese entonces de México pues esta vez que vienes por más tiempo te va a impresionar mi hermano sí de seguro sí de seguro sí y bueno hace un ratito comentábamos lo de lo de Aine esta con la conecta y para quienes no han escuchado este tema pues pongámosle un poco de un poco de este tema recién llegamos y vamos de arriba no les he dicho a nada más dos manos arriba es lo que hacemos cuando sale esta una vez se por más alto por inspiración poniamos con el esta para esta canción si te llego a la eternidad no lo que no está la vida entiende la vida juntando siempre voy mudando una salida lo que hacemos todos los días un lago de reggae y un paso de energía voy volar en la joven en la joven perfecta qué época fue un buen tema un buen tema con el maestro Inesta sí sí súper buen tema y bueno recuerdo sí 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 ya ya cuánto tiempo de este tema unos cuatro años no más más el tema se son en el dos mil quince me parece sí más o menos seis unos seis seis años qué bien mi hermano ya como como la conecta ya llevan tres discos ¿verdad? sí llevamos el primer disco con Mr. Radis el segundo que fue un disco como más elemental así con elemento de dos que se llama dos que fue prácticamente un disco acústico que se llama no llevamos cuatro y el último que se llama después de tanto después de tanto después de tanto que es donde sale ajá sí y ahorita en diciembre sale el quinto EP un EP de seis temas es el 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 de hoy ¿no? el de hoy es el penúltimo el penúltimo se llama después de tanto que es donde sale me siento bien me siento me siento al EP después de tanto que es el último que se sacó ahorita viene uno que se llama desde casa que estamos ready es el primer sencillo estamos ready es el primer sencillo de este pequeño ahorita diciembre ok pues por aquí mira te mandan saludos Dacotec fuerte abrazo de poder familia desde Querétaro saludos 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 a los bros ahí pendientes Randy Man también Randy Herosa también te manda saludos MC Icaro desde Cuba mira desde Cuba también no conozco a ningún fuerte abrazo claro que sí no conozco a nadie de Cuba no conozco a nadie la verdad no he tenido la oportunidad de cruzar camino con nadie de Cuba sería genial entrar en conexión pues pues que te crees que si si tú gustas ahí MC Icaro anda buscando conectar con hacer conecta con alguien más ya te mandaré algunas temitas bienvenido te mandaré algunas temitas de él genial por favor y para que los vayas escuchando este y ahí se pongan de acuerdo ya los les pasamos el dato mira desde Cozumel también genial papá saludo saludo Randy Rafael Marley desde Baja California saludo Rafa Rafa Marley saludo mucha mucha gente que empieza a conectarse ya está entrando y pues dense el tiempo y la oportunidad de conocer a la conecta muy muy buena muy buena una banda con buena música buena letra y pues con buen buen poder gracias hermano gracias gracias genial bueno todos bienvenidos bienvenida a Conectalandia Conectalandia gracias mi hermano y bienvenido a México una vez más y digo esta vez que vengas va a ser bueno va a estar con poder va a ser bueno decretado y pues cuéntanos cómo surge esta canción mi hermano cómo qué los inspiró esta canción Un Solo Amor esta canción salió justamente cuando Mr. Dale y yo nos juntábamos para hacer el disco el primer disco de La Conecta estábamos aquí en casa y empezamos a escribir salió solita 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 empezamos montamos un café agarramos papel y lápiz él agarró la computadora con el programa FL FL Studio y nos pusimos a hacer ahí y salió la magia la verdad que cuando Mr. Dale y yo nos juntamos eso es un peligro eso es un peligro me imagino me imagino también Mr. Dale tiene una una vibra bien potente ¿verdad? cuando yo nos juntamos es un peligro yo cuando hago reggae solo soy algo y está bien el clásica también es algo bien cool y está bien pero cuando yo y yo nos juntamos nos descontrolamos y salen temas como estamos ready sí 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 y como te decía yo hace un rato estamos ready es una canción que perdón que tiene poder y este y bueno a la gente que nos está nos está viendo este pues échenle un ojo échenle un ojo a lo nuevo de la conecta y a lo anterior también a lo anterior también porque pues tienen una una trayectoria ya ya traen una una carrera anterior sí mi hermano y pues tú nos decías que empezaste tocando empezaste tocando metal ¿verdad? y pues así fue surgiendo poco a poco sí sí ya los años pasaron aunque yo parezca aunque yo parezca nosotros decimos aquí chamo en Venezuela que se infía como joven pues como muchacho aunque parezca chamo no lo soy no lo soy yo cumplí hace poco ya yo cumplí 40 años pues de ahí vamos ahí vamos pegándole la misma edad mi hermano ya estamos cerca nosotros también ah sí nos faltan dos años para los 40 pero seguimos dándole con todo cariño y pues como dicen ¿no? esto no se acaba hasta que se termina ¿no? sí total total que bien mi hermano pues que bueno que pues digo después de tanto haber planeado esta entrevista pues finalmente se nos dio ¿verdad? y pues este seguimos aquí en conexión y que más que nada que lo que saques o lo que quieras que nosotros compartamos le vamos a hacer mucho ruido a lo que es la música la música este consciente ¿verdad? a la letra a la letra que que transmite la buena vibra le llegó el mensaje sí gracias hermano ahí dice Chadi Gutiérrez saludo desde Hidalgo saludo Chadi desde Hidalgo no sé dónde que Hidalgo pero por ahí saludo a a Chadi de Hidalgo si están las orillas muy buena vibra como siempre dice como siempre Mario si 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 hermano te digo este pues aquí estamos para que lo que tú quieras compartir lo que quieras que que le hagamos este mucho ruido pues aquí va a estar la comunidad mexicana de Sound System porque pues digo para eso nos nos estamos aquí para que este el espacio está abierto para los exponentes de la música y pues digo para que la gente este haga mucho ruido ¿no? en cuanto a la música y transmita toda esa vibra que que es la que que quiere compartir ¿verdad? no hace falta no hace falta la red en ese otro género nos cuenta con la maquinaria de marketing que de repente pueda contar reggaetón o entonces está genial el espacio como lo de ustedes que de una manera orgánica hagan difusión del trabajo que que también nosotros hacemos con las uñas como quien dice no sé si me entiendes el término pero la mayoría de la gente que hace reggaetón en Latinoamérica siempre es autogestión siempre es una persona invirtiendo en un estudio invirtiendo de de su bolsillo casi siempre es así entonces está bueno está bueno que esos espacios que esa persona que nosotros de este lado que hacemos música y ustedes de aquel lado que hacen la difusión y que disfrutan eso porque por lo que yo lo disfrutan nosotros también disfrutamos hagamos una una conexión y seamos una sola entidad sin egos sin locuras sin yo soy más que el hermano todos somos la misma gente de la nacionalidad que sea claro claro y pues como digo ustedes ustedes hacen nos dan la herramienta y nosotros trabajamos con ella ustedes hacen la música y nosotros le damos la difusión entonces todo es importante todo es importante es una conexión ahí brutal puede ser que no se puede caer en el ego no se puede caer en el saber uff porque se pierde la esencia de lo que se está haciendo y la música es eso es la contraparte de muchas cosas que bueno se viene en el mundo sí 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 claro y digo este bueno como bien acabas de comentar ahorita este espacio lo que trata de hacer es que la gente vea y conozca la sencillez de los artistas a los cuales se escucha que la gente sepa que no porque son artistas como dices tú se les sube el ego y pues ya no ya no este o no no quieren que los toquen o que los no sé ¿no? sí sí me ha pasado y ojo cuántas redes que admiro me da tristeza mucha tristeza pero bueno cada 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 es un mundo como quien dice sí sí claro y pues como te digo este es el este espacio pues nuevamente te lo digo es de ustedes como exponentes y pues nosotros tratamos de abrir ese espacio para que ustedes este pues nos nos ayuden y nosotros les ayudemos ¿no? a difundir lo que son las la 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 música ¿no? como te decía hace un rato la letra consciente tal cual tal cual que bien mi hermano que bien que nos hayas dado el gusto y la oportunidad de de tenerte en entrevista aquí en la comunidad mexicana y y pues yo es yo espero que no sea la la primera ni la única entrevista que haya muchísimas más no 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 que mira yo te explico algo que se lo expliqué a una persona en estos días yo soy nano sí yo soy nano a mí la gente me dice nano la conecta o sea yo soy parte de la conecta porque es una conecta pero hoy tú eres parte también de la conecta gracias te he conocido con esto que no va a ser la última vez ya conectamos ya conectamos ya conectamos con la comunidad de México ya todos ustedes son conectas son parte de este este colectivo que espero un día seamos una comunidad gigantesca de gente conectada queriendo lo mismo o viendo la vida de una misma manera yo soy nano llevo la batuta de esto pero hoy somos hermanos conectados hasta el fin de los tiempos así que tienen por seguro que en México nos vemos tienen por seguro que en México nos vamos a tomar un pulque y tienen por seguro que vamos a conversar por allá muy bien bueno para nosotros va a ser un gusto un gusto compartir un tarro de pulque un jarro de pulque o como bien le llaman aquí la shoma la shoma que es la hoja de la penca del maguey y tomarla directa desde la desde la hoja será un gusto será un gusto creo que sí y pues yo creo que vas a regresar a Venezuela más mexicano que venezolano mi hermano puede ser puede ser puede ser lo más seguro que llega hablando más no seas ridículo tú quieras estar en Venezuela o estar en México que onda no mames que pedo güey le vas a decir que pedo güey que vuelvo contigo güey tal cual tal cual que bien mi hermano que buena vibra que buena energía nos transmites en este momento con la entrevista y pues como te digo lo que aquí tratamos de hacer es que la gente conozca la sencillez con la cual ustedes hacen y nos nos brindan el espacio el tiempo nos regalan el tiempo para una entrevista ¿verdad? sí brother no no genial genial totalmente como dices sí 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 pues desde Venezuela Venezuela y México ya hicimos la conecta ¿verdad? como lo decías hace un rato tal cual tal cual así es esto mi hermano y pues entonces ya para diciembre sale el quinto EP de la conecta sí espero espero vamos por un buen camino yo creo que sí sale el EP de seis temas de lo cual ya salió primero que estamos ready estamos entre los videoflips y todavía la producción todavía estoy armando los temas todavía estoy grabándolos acá en casa todo lo que estoy haciendo desde casa el EP se llama desde casa por eso porque lo estoy haciendo desde aquí por primera vez todos los EP han sido grabados en estudios y todo esto y por primera vez estoy produciendo el 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 EP yo o sea yo he hecho los beats he hecho las instrumentales he hecho teclados baterías guitarras pianos y entonces es un EP que va a significar muchísimo para mí porque es otra faceta del proyecto donde donde estoy experimentando eso de ese productor que bien mi hermano que bien y la letra quien tú eres quien escribe la letra de las canciones o ambos Mr. Dallas y tú no en Tamos Reddy cada quien escribió su parte yo escribí mi parte eh Dallas escribió su parte y el el pana de Holanda escribió su parte fue un tema que que yo le propuse a Mr. Dallas originalmente y él lo volteó lo llevó era como era como un robador era como un escas cuando yo la compuse era como un escas así rapidito de repente Dallas me dijo mira vamos a hacerla más lenta vamos a hacerla más suavecita vamos a hacerla pesada yo con el lomo hermano vamos Dallas es un excelente productor también de hecho he aprendido con él también él es muy buen productor aparte ese cantante escritor todo esto es muy buen productor y nada el man porque el man de verdad le tengo mucha fe en lo que hace y bueno quedó quedó como la escucharon todos y súper contento sí 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 como te decía yo hace un rato y la gente que apenas está conectando y no entendió de lo que estábamos hablando estamos ready que pues es una canción que tiene mucho mucho poder verdad escúchenla y pues te van a dar el gustazo de ahí de la buena vibra de la música que transmite está en fortify está en youtube lo pueden escuchar en su plataforma favorita donde les guste más escucharlo menos en my pay porque my pay ya no existe sí ya no ya fue este ya por my pay no lo pueden escuchar sí cuéntale a la gente mi hermano en dónde pueden escuchar tu música tus tus redes sociales bueno ahorita a mí me gustaría muchísimo crecer en fortify me gustaría muchísimo el servicio direccionando a las personas que vayan a fortify y sigan el proyecto la conecta con k que darán las canciones que escuchen que les guste más y la agregan a su lista de reproducción favorita de repente están escuchando alvaro si están escuchando brimbal y están escuchando este artista gondubana de repente una canción de la conecta o sea que le incluyan ahí para porque el tema de los algoritmos están muy están muy rudos en todas las plataformas en youtube en todo están muy rudos y entonces estamos trabajando mucho en hacer mucha música pero este los algoritmos están ahí como fuertes como que nos están recomendando entonces la gente bueno nada orgánicamente agreguen 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 una canela que les guste la canción si les guste estamos ready agreguen la lista de reproducción les gustó me siento bien les gustó voltaje les gustó follow me las que les gusten agreguen la lista de reproducción para que para que agarre ahí fuerza ahí y se conecte ahí la gente con la canción que empiece a subir ¿verdad? sí 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 porque a veces lastimosamente estamos viviendo una época triste donde lo que tiene más números es lo más bueno cuando no es así hay gente que es muy buena y no tiene números entonces lastimosamente personas que tienen la suerte de tener recursos económicos para invertir en campañas publicitarias agresivas entonces los artistas que no cuentan con esos recursos abajo a pesar de que hacen porque hay gente que hace arte bro gente que hace arte gente que hace música muy buena y están abajo están guardaditos están calladitos nadie los conoce porque están guardados porque porque los algoritmos están maquinando para la gente o están pagando publicidades agresivas o las que ya son famosos los que ya son famosos los que ya tienen fama entonces necesitamos las compartidas las compartidas son para nosotros geniales una compartida una agregada de la lista de reproducción geniales un bienvenida muy bienvenida claro si conectas con la música obviamente obvio sí exacto exacto y pues sí si tienes razón lamentablemente pues ahorita todo se basa en cuanto a números ¿no? como lo dices tú si tiene más seguidores ya es de los buenos si tiene tantas reproducciones también es bueno pero como dices tú hay mucha gente que está bajo la sombra y que pues al menos quiere salir al foco ¿no? para que la gente los empiece a escuchar y se dé el tiempo y el gusto de y hay gente que lo merece la cosa como son hay gente pero hay gente que no realmente en este mundo de todo hay gente que se pone a hacer música sin talento y bueno eso no es de ahorita eso es toda la vida o sea hay gente que tiene talento y hay gente que no tiene talento y eso es válido pero hay gente que tiene muchísimo talento hay gente que es muy buena y está en anonimato además hay gente que no tiene talento y es famosa es una locura sí sí hay gente que no tiene ni la voz ni para cantar ni en la bañera la verdad pero aún así tiene muchos seguidores y pues como lo dices tú tal vez es por alguna propaganda sí tal cual mi brother mi brother qué pena tengo sí tengo 20 minutos más pero no me quiero oír sin cantar me siento bien que me dijiste que si tenía copa de música por ahí exacto pues para nosotros va a estar más que genial así la gente va a estar va a saber de dónde viene me siento bien vale vale me voy a dar aquí la si no me quiero desincar esa canción me siento bien aquí sí 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 estamos aquí escuchando si se oye sí perfecto perfecto ok ok bueno malcazo más tarde cómo sale esto acá bueno vamos a ver la conecta la conecta una conecta la conecta once again vamos a ver cómo eso sale vamos a ver no quiero y nadie quiero pa' de corrupción y luego ponemos la copa de con la vaina en esta pelúa y mañana nadie sabe que si yo vengo yo como ya no vengo yo, hoy hago lo que vivo y siempre se ha olvidado así que hoy lo contigo, como un fechón se supuró ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey! 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 ¡Yo me siento! ¡Hey! ¡No me voy a estar! ¡Hey! ¡Everything is kind of evil, right! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo me siento! ¡Hey! ¡Oh, no me siento! ¡Yeah! ¡Everything is kind of evil, right! Y eso cuenta que la chate de Uruguay Lista dura, después la vida conecta, después la habitación Entonces me levanto buscando la definición Escribe en una lectura para estar como mi nación hoy me siento bien porque el amor está en el aire y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muto, hermano. Qué bien, mi hermano. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros en Ríos Sin Fronteras de la Comunidad Mexicana. Vale, papá. Bueno, papá, que tengas feliz noche. Feliz noche y todos los que están conectados, los que se conectaron, los que lo van a ver después cuando esté colgado en YouTube. Puesto abrazos a todos y, bueno, seguimos por acá, mi gente. Muchísimas gracias, mi hermano. Y, pues, aquí te esperamos nuevamente con el EP que sale en diciembre. Vale, papá, sí va, sí va, seguro. Aquí vamos a estar pendientes y darle seguimiento a lo que es tu música y hacerle mucho, mucho ruido. Gracias, papá. Agradecido de todo corazón. Mi hermanito, un fuerte abrazo desde México, hasta Venezuela, y pues, nos vemos pronto por acá, por tierras aztecas. Vale, hermano. Seguro que sí, papá, seguro que sí. Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias, mi hermano. Nos vemos pronto. Chao, hermano. Pues, ya vieron aquí a este, a Nano, Nano de la Conecta, y, pues, aprovecho también para invitarlos a gastarse hacia algo más. No se lo pierdan mañana. Mañana estaremos subiendo por ahí los nuevos productos que se van a vender, ¿verdad? Que pueden adquirir ustedes. Este, y, pues, aprovecho para aquí mandarles saludos a todos los que se conectaron. Mármol, Dacotec, Rafael Marley, este, Marmol, Randy Man, Dacotec, Shady Gutiérrez, y, pues, por ahí todos los que se conectaron, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber, habernos hecho el aguante, ¿verdad? Y, pues, aquí estamos para lo que necesiten. Y, pues, los músicos, ¿verdad? Que quieran compartir su, valga la rebusnancia, que quieran compartir su música, aquí vamos a estar, para que aquí lo, lo, lo compartan. Muchísimas gracias, y, pues, nos vemos mañana compartiendo hasta hacia algo más. Gracias. 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 Gracias.